Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy estamos con una invitada súper especial de San Luis Potosí, México, y queremos darle la bienvenida porque hoy estamos seguros que Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón. Seguramente en este tiempo vas a reconocer cómo hay un Dios que sigue vivo, un Dios que sigue haciendo milagros, un Dios que nos sigue trayendo libertad. Y bueno, te damos la bienvenida, Grecia. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y bueno, pues los micrófonos son tuyos, cuéntanos lo que Dios ha hecho. Hoy les quiero comentar y compartir principalmente lo que Dios hizo en mi vida. Yo tengo 23 años, mi nombre es Grecia, como ya les comentaba. Mi principal bola de nieve de problemas fue a los cuatro años. Mis papás estaban juntos y luego se separaron y luego otra vez juntos. Y se volvieron a separar. Entonces eso me afectó bastante porque yo tenía tres, cuatro añitos y yo ya sentía realmente esos cambios. Dentro de mí creía que yo era la culpable. Después a los cuatro años empezó, pues ahora sí que una situación muy fea que no le deseo a nadie. De verdad que es algo terrible. Abusaron de mí a los cuatro añitos y yo creí que no valía nada, que eso era totalmente normal, que la gente puede venir y tomar y tocar tu cuerpo sin ningún problema, sin ninguna repercusión. No, entonces es algo muy triste. Siguió creciendo este problema porque no solo eso, sino que a los ocho años sin querer le cambié. Estaba yo en un hotel normal y de repente le cambio porque ya empezaron las noticias, no me gustaban. Yo quería ver caricaturas y pues doy expuesta a la pornografía. O sea, yo queriendo regresar a mis caricaturas le vuelvo a cambiar y aparece lo mismo y le vuelvo a cambiar y aparece lo mismo. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué hice? Entonces mejor regresé tres canales a donde yo pues estaba viendo las noticias, apagué la tele y me dio un pavor terrible. Entonces yo dije, ¿qué acabo de ver? ¿qué acabo de presenciar? No sé, pero esas imágenes se quedaron en mi cabeza. Y pues constantemente estaban ahí como taladrando, ¿no? Taladrando la mente de qué fue lo que viste, investiga más, qué fue eso. Pero pues me daba miedo porque son temas que no se hablan con los niños, lamentablemente. Y no obstante, seguía con el maltrato psicológico. Como mis padres estaban separados, pues yo tenía mucho miedo, pensaba que yo era la culpable. Y pues la familia es muy bonita para mí, es muy importante la familia, pero a veces hieren mucho. Entonces sufren pues ahora sí que no solo de la familia, sino que también en la escuela me molestaban mucho porque yo me esforzaba por ser la mejor. Pero pues no tenía un buen soporte, no tenía una red de apoyo, o sea, no estaba Dios principalmente. Aunque yo conocía que un Dios me amaba, por todo lo que me había pasado, yo creía que Dios se había alejado de mí porque yo era una pecadora, ¿no? Sí, igual tenía ocho años, entonces yo me sentía muy culpable y creía que Dios estaba alejado de mí, que por eso me había pasado lo que me pasó, porque me lo merecía. Entonces, pues yo creía que había algo malo en mí porque yo me orinaba muy frecuentemente en la cama. Entonces era de que todas las noches y todas las noches y pues lejos de que hubiera como una pregunta de por qué hace esto, yo lo sentí más bien como un regaño, ¿no? Que oye, no está bien y yo ya sé que no está bien, yo hago mi mejor esfuerzo. Desde los seis hasta los diez años igual mojé la cama y después empecé con problemas de trastornos de conducta alimentaria porque a los doce años se empiezan a desencadenar estos problemas. Me decían que era la gorda en la familia, entonces me hirió demasiado. Yo dije, este cuerpo yo creo que no tiene algo bueno, entonces intenté cambiarlo, ¿no? Empecé con la anorexia, empecé con la bulimia, eso fue a los doce años, yo estaba en la secundaria. También tomé pastillas para bajar de peso, me puse geles, o sea, vomitaba. No, era una cosa terrible, me unía a grupos que te decían cómo comer, qué no hacer, qué sí hacer. Me quedé como encapsulada en esa parte de los trastornos de conducta porque yo creía que estaba bien. Como la gente me empezó a aceptar, dijeron, ay, te ves muy bien delgada, y yo dije, wow, tengo aceptación, lo que nunca me habían hecho. Y yo empecé a seguir bajando de peso, a seguir bajando de peso, esto fue a los doce, luego otra vez a los trece, catorce, quince, dieciséis, y ahí paró. Pero no fue así, porque yo seguía midiendo mis calorías, yo seguía pesándome, seguía con la cinta métrica, o sea, seguía haciendo un montón de cosas para mantener un peso ideal y que a la gente le gustara eso. Cosa que, pues, entristeció el corazón de Dios porque yo me sentía cada vez más y más alejada de Dios, pero nunca me hablaron del amor de Dios. Solamente que hay un Dios que juzga, que hay un Dios que no le agrada el pecado, pero nunca me dijeron que había un Dios que amaba a los pecadores. Entonces, pues, yo creía que Dios estaba muy, muy lejos de mí, que nunca iba yo a poder acercarme por todo lo malo que había hecho, ¿no? Y por todo lo que me habían hecho, yo me sentía extremadamente sucia, triste, y a los doce, igual, doce, trece, catorce, se empezó a desarrollar una depresión, una ansiedad que yo, en ese momento, creía que era algo normal. Le decían, ay, no, pues, es que estás muy chavita, estás pasando por cambios, eso es normal, y yo, bueno, es normal, es normal que llore todas las noches, es normal, sí que de repente esté muy ansiosa, que no sepa ni qué hacer, que quiera gritar, que quiera romper. Así que poco a poco empecé a desencadenar una ira extrema, que era de lesionar mi cuerpo con ejercicio extremo, de verdad que me castigaba por comer un pan, por comer una rebanada de pizza, por cualquier tipo de cosa que comiera fuera de mi dieta, aparentemente, que yo me había puesto. Era una forma de castigarme. Incluso, mi rendimiento escolar disminuyó bastante, pues, era más que obvio, ¿no? Pero yo creía que aún así podía tener unas buenas calificaciones. Aunque yo vi en mis exámenes, decía, pues, no voy tan mal en los exámenes, pero como mi atención estaba centrada en otras cosas, en bajar de peso, en hacer ejercicio, en verme bien, en estar fit, ¿no? Yo dije, pues, la tarea no la tengo que entregar, pues, no pasa nada, pasó con el examen, los trabajos igual. Entonces, creé esta parte de mí de la flojera, ¿no? De que, ay, es que es la floja, no hace nada. A esa edad, ya con tantos problemas. Y, pues, sí, ¿no? Uno se llega a decir, pues, gracias a Dios estoy bien. Pero yo no estaba bien. De igual forma, yo seguía lastimándome. Después empiezo con problemas igual, muy fuertes con mi mamá. Pero entonces tomó una decisión. Mi mamá y yo empezamos a ir a una iglesia. Ahí yo me quebranté con una alabanza, que eran los muros que eran, no sé si la han escuchado, pero estaba muy movida. Y yo ya estaba quebrantada en esa alabanza. Entonces, ahí yo entendí que había un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Que Jesús me amaba a mí, que me amaba a mí, que dio su vida. Yo dije, nadie ha hecho nada tan hermoso como esto, que amarme. Y de una manera tan genuina, tan pura, así nuestros padres nos aman y nos hieren. Pero nos aman, ¿no? La mayoría de los padres aman. Pero yo no sentía amor de mis padres. Su forma de expresar amor era dándome cosas, era proveyéndome de varias cosas. Y yo necesitaba a veces un abrazo, una caricia, un apapacho. Y con Dios siempre es amor, siempre es amor. Sí, a veces tenemos que tener conversaciones difíciles con Dios. Pero Él siempre nos va a amar. Tomé la decisión el 4 de julio de 2015 de aceptar a Jesús como mi único Señor y Salvador. Y dije, wow, mi vida va a ser color de rosa. Nadie me explicó esta parte de, no, por solo aceptar a Jesús ya es una vida hermosa y maravillosa. O sea, sí es hermosa, sí es maravillosa, pero tiene sus problemas, ¿no? Tuve una liberación muy fuerte. Y la liberación principalmente se dio porque yo veía contenido inadecuado para niños. No era lo mismo que había visto a los ocho años. Estoy hablando de películas donde te hablaban de hechicería, de brujería, de conectar con tu yin, con tu yang. Según yo eso estaba bien aparentemente porque eran caricaturas sanas, ¿no? Que hablaban como de valores. Pero lo que nunca te dicen es que la vida tiene un trasfondo espiritual y la maldición no llega sin causa. Entonces, toda esa ira extrema, todas las autolesiones, toda la depresión, tenían mucho que ver con las películas que yo veía. Era lo que consumía mi espíritu. Tengo esta liberación. Dios me quitó como un saco de peso. Fue hermoso, fue maravilloso. Me sentí como si estuviera flotando. Yo acepté a Jesús. Después fue mi bautizo. Y en el primer año de pandemia yo tuve cuatro episodios muy fuertes de ansiedad. De verdad que cada episodio era más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. El cuarto de verdad ya no pude más. Había voces en mi cabeza que me decían que me matara y otra voz me decía no lo hagas. Pero había una que gritaba ya hazlo, ya hazlo. Entonces yo le dije a Dios ayúdame porque quiero quitarme la vida a Dios. En ese entonces yo estaba acabando la carrera de nutrición y pues llevamos una clase de farmacología. Entonces más o menos sabía que tenía que tomar y que no tenía que tomar para acabar con mi vida, ¿no? Para suicidarme. Así que tomé la Biblia, empecé a leer Salmos y empecé a llorar, a llorar y a leer y a escuchar alabanzas. Y empezaba a llorar y a pedirle ayuda a Dios que me ayudara, que yo no quería acabar con mi vida. Que yo lo amaba y que Él me ayudara porque Él me prometió una vida en abundancia. Y esa vida que yo tenía no era una vida en abundancia, era una vida en problemas. Entonces le empiezo a pedir ayuda a Dios. Después hablo con mis padres. Les pido ayuda. Les comento que pues tengo unos síntomas que siento que no son naturales de mi cuerpo. Me ofrecen ayuda. Fui con el pastor. También fui ayuda a psiquiatra. Que era una terapia a la semana. Así de mal estaba. Iba mejorando. Iba bien. Aparentemente ya estaba mejor. Hasta que Dios toca mi corazón otra vez y me habla de perdonar. Y yo, ay no. Y dije, ya perdoné, Señor. Ya. Sí, pero no sonás. Así que en este año, en marzo, hubo un congreso que se llamó Escuela de Fuego. Donde hacían una introspectiva a nuestra vida y todo lo que nos había dolido. Todo lo que nos había acontecido. Y que nosotros liberáramos, soltáramos a esas personas y las bendijéramos. Y yo dije, ok, vale Dios, ayúdame. Así que nos llevaron, nos guiaron en una oración para sanar, para que Dios entrara a nuestro corazón y buscara lo más profundo si había una raicita de amargura, una falta de perdón. Cualquier cosita que hubiera. Yo le dije, Dios, hazlo. Sáname de verdad. Estuvo interesante esto porque la gente me decía que no me veía libre verdaderamente. Y yo me sentía, pues, libre. Una persona que nunca ha experimentado la libertad no se puede sentir libre. Así que dije, ok, Señor. Ya empezaste este tratamiento de sanarme durante la pandemia. Ahorita lo estás perfeccionando. Y en ese congreso, esa oración, las plenarias que vimos, los temas que vimos, fue la cereza del pastel que Dios usó para decirme, te sane. Y yo dije, wow, estaba muy contenta porque nunca creí, de verdad, de verdad, de verdad, nunca creí que Dios podía sanar un corazón como el mío. Y les puedo decir que ya no tengo depresión, ya no tengo ansiedad. La gente dice la depresión y la ansiedad no se quitan, solo se controlan. No, en Jesús es diferente. Yo recibí terapia. Me ayudó mucho, de verdad que ayudó. ¿Por qué? Porque tenían valores que se enfocaban en buscar a Dios. Y también recibí ayuda de parte de mis pastores. Y les puedo decir que de la mano de esas tres personas maravillosas, y principalmente de Jesús, pude salir adelante. Así que hay tres versículos que me encantan y me han ayudado en todo este tiempo de angustia, dolor, miedo. Y pues uno de ellos es Lamentaciones 3.55, Reina Valera 60. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Y saben? Desde la cárcel profunda de mi sufrimiento. Y a lo mejor tú estás pasando por una cárcel profunda de sufrimiento igual. Pero invoca el nombre del Señor, Él te escucha. También otro versículo que me gusta mucho es Génesis 50.20, Nueva Traducción Viviente. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. También otro versículo que me encanta bastante es Jeremías 29.11, Reina Valera 60. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Guau, este versículo me encanta porque si una persona tiene un pensamiento bueno para su vida, imagínate los de Dios. Esa niñita que fue tan dañada, tan herida, de verdad, si le contara que van a pasar varios años y que un día va a estar ayudando a las personas que pasaron por lo mismo, no se lo creería. Diría, no, no es. Pero, ¿sabes? Dios nos da oportunidades. Todo el tiempo nos da oportunidades. Todo el tiempo. Dios es bueno. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a superar esto que me hicieron. Ayúdame a perdonar a la gente. Ayúdame a sanar, aunque a veces duela, porque duele bastante. Y, ¿sabes? Aún le puedes pedir a Jesús que te sane, que ese dolor chiquitito que tienes no se convierta en una amargura tremenda como la mía. Porque, de verdad, el enemigo está esperando para que, de este dolor pequeñito, convertirlo en algo grande. Pero tú puedes detenerlo si le pides ayuda a Jesús y le pides que sane tu corazón, porque es experto en, de cosas terribles, hacer cosas increíbles para su gloria y honra. Con Jesús siempre hay esperanza. Siempre hay una salida. Esperando por ti. Vamos a orar para que ustedes también puedan perdonar y Dios pueda sanar su corazón, ¿ok? Amado Padre Celestial, en este día te agradezco porque tengo vida. Te agradezco porque tú nos diste la promesa de salvación. Y también, Señor, pongo en tus manos este dolor tan grande que tengo. Pongo, Señor, delante de ti a estas personas y de sus nombres. Y todo lo que me hicieron, repite lo que te hicieron. Y te pido, Dios, que tú, Señor, sanes mi corazón y yo pueda perdonar a estas personas que me hicieron tanto daño. Porque tú también las amas y porque tú también puedes extender tu misericordia a sus vidas, así como lo has hecho con la mía. Te pido que tú toques sus corazones y que sanes mi corazón para que pueda perdonar todos los días, Señor, a las personas que me agreden o que me hicieron daño en su tiempo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues te felicito si te quedaste al final de la transmisión. Te felicito si pudiste hacer esta oración, tal vez con dolor, tal vez con tantos sentimientos encontrados, porque pues vas a ser libre por lo que Jesús hizo en la cruz. Tú vas a ser libre, vas a ser libre de falta de perdón, libre de amargura y también, como decía Grecia, Dios va a sanar tu corazón si tú se lo permites. Así que pues Grecia, gracias, gracias por abrir tu corazón. Gracias porque sé que no eres la única. Hay muchos en esta misma situación, pero en Cristo tenemos la victoria. Así que bueno, nos vemos al siguiente testimonio. Que Dios les bendiga. Bye.